No me cambies a mi, cambia mi vida entera, cambiaste por mi, no recuerdo quien eras Cuando me enamores yo y vos me llamabas, que queda de mi, menos que pasado Que ha pasado en mi, que no queda mas, estoy muerto, estoy muerto por vos A mi me mata, a mi me mata tu inocencia No me cambies a mi, cambia mi vida entera, cambiaste por mi, sos la ropa que eras Cuando me enamores yo y vos me llamabas, que queda de mi, menos que pasado Que ha pasado en mi, que no queda mas, estoy muerto, estoy muerto por vos Estoy muerto, estoy muerto por vos A mi me mata, a mi me mata tu inocencia A mi me mata, a mi me mata tu inocencia A mi me mata, a mi me mata tu inocencia A mí me mata, a mí me mata tu inocencia